que anda cacharritas sean bienvenidas una vez más a my burning hair en la ruta de rasheed y vaya momentos suculentos que vivimos que momentos pero bueno ya paramos con la suculencia y regresemos a la programación normal pues estamos teniendo aquí una conversación con el jarón que de alguna manera sigue sin caerme bien este tipo no sé por qué pues vamos a seguirle dando duro haré lo mejor posible su majestad trataré de contenerme también no lo volveré a llamar hasta que esté curado y acostumbrado a vivir aquí por cierto quiero que hable con el gerente del mercado de esclavos dígale que le ordene que deje de usar el látigo en los esclavos a menos que sea completamente necesario vaya parece que a rasheed realmente no le gustó ver las marcas en el cuerpo de atnan atnan será el salvador de los esclavos sin que él se dé cuenta quizás aquella vez era necesario me crees bien mal jarón en serio es cierto aún así no sabía sobre eso pero mira al pobre muchacho no hay necesidad de castigar tanto a los esclavos me pregunto si te das cuenta del hecho de que acabas de decir eso porque ese chico joven porque ese chico es joven y tiene una cara bonita a pesar de que el vizier dijo eso su expresión no cambió para nada lo haces porque lo haces a órdenes del rey así que fue yo ese comentario no fue solicitado pero pruebo rashid tú me estás cayendo muy bien me disculpo su majestad a pesar de que el vizier dijo eso su expresión no cambió para nada tú realmente no lo siente de hecho no te arrepientes de tus palabras para nada el sultán soltó una sonrisa eres un bastardo descarado y me pregunto por qué lo tienes a tu servicio suelta qué quieres que responda eso por favor ya no digas nada más vamos al comedor estoy hambriento los sirvientes terminaron de vestirlo con todas las prendas que tenía que usar en público y te tengo una gran lista de tareas que discutir contigo durante el desayuno el sultán suspiró y salió de la habitación algunas horas más tarde adnan abrió los ojos y miró atonado el docel que había sobre él o o por digo por unos minutos que había sobre él por unos minutos donde diablos estaba este no es el mercado de esclavos adnan no 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 ya no estás en el mercado de esclavos ya no las noches anteriores los acontecimientos llegaron a él en un instante mientras intentaba moverse le dolían los muslos y su trasero se sentía tierno como una herida reciente que estaba a punto de sanar te dieron bien duro mi hijo pero bien duro eso fue a medio camino entre un bostezo y un gemido de incomodidad cierto él podía recordar todo ahora todos los detalles de aquello esa es mi vida ahora estoy dejando que el sultán use mi cuerpo se cubrió la cara de vergüenza suspiró ruidosamente y finalmente se quitó los restos de sueño de los ojos no podía quedarse en esa lujosa habitación todo el día ¿verdad? ciertamente sería bueno hacerlo había ese baño enorme adjunto y él estaba solo por otro lado estaba seguro de que un escuadrón de hormigas estaría en la entraría en la habitación para limpiar en cualquier momento perdón hormigas quiso decir sirvientes ¿no? supongo pero voy a cambiarlo por sirvientes a lo mejor así porque hay un escuadrón de sirvientes entraría en cualquier momento a limpiar bien y también había lo que Halim había mencionado sobre sus tareas lo que sea que fueran así que así que se bajó cuidadosamente de la cama y se tambaleó hacia el baño una vez limpio vestido y con todas las joyas prestadas más o menos en su lugar se atrevió a salir de la habitación y Adnan caminó por los pasillos y bajó las escaleras completamente perdido hasta que pudo guiarse por el sonido del agua el jardín estaba justo en el centro del palacio el verdadero corazón del lugar con varias fuentes y pequeños rachuelos que se acumulan en un pequeño estanque una vez que pudo encontrar el jardín Adnan recordó como navegar desde allí a la sala común de la arena el joven esclavo entró en el jardín bañado por el sol aliviado entonces desde allí solo tuvo que seguir el pasillo a su izquierda y tomar la primera puerta ya podía escuchar las voces y el susurro de varias personas en el arena por lo que el lugar era imposible de perder y ahí está Halim Adnan buenos días espero que estés bien hola Halim mmm tenía que estar este cabrón te tomaste tu dulce tiempo chico a ti que te importa lo siento nadie me despertó y supongo que realmente estaba muy cansado te estás sintiendo bien Adnan tal vez deberías descansar el día de hoy jahhh ya cansado que debilucho en serio que pasa contigo Harumei quien te preguntó lamentablemente lamentablemente tienes muchas cosas que aprender por lo que será mejor que comiences a entrenar con Halim en este momento lo siento por eso por supuesto que Halim ah no verdad Halim creo que me estaba adelantando Halim tú serás el responsable de él por favor no me decepciones si decepcionalo por supuesto que no su alteza le enseñaré todo lo necesario que debes saber bien bien al igual que el día anterior parecía parecía que una vez que el vizier daba sus órdenes perdía todo el interés en los esclavos ándale larguese no quiero volverlo a ver se dirigió hacia la puerta de salida se detuvo juntos a unos muchachos para ver como estaban en su camino y se fue ven aquí Adnan te presentaré a los otros chicos ah genial intenté recordar los nombres de los otros tipos ahm Jamal Kadin Wasim Sabi pero había muchos de ellos todos parecían como Halim lo había dicho el día anterior guapos elegantes con líneas delgadas y pectorales tonificados a la vista ninguno de ellos era especialmente musculoso y aficionado pero nadie parecía exageradamente afeminado tampoco por lo que era obvio que el sultán tenía un tipo más o menos definido para los hombres pues Halim me parece bastante afeminado Halim fue probablemente uno de los más lindos pero tal vez Adnan fue parcial debido a que el chico era encantador y alegre por supuesto ninguno de los otros esclavos fue tan acogedor como Halim uno de ellos incluso arrugó la nariz como si Adnan apestara y comentó Wasim es el que va a hablar realmente te presentaron al sultán así en serio que de malo en como se ve lo vestí lo arreglé yo mismo eso Halim defiendelo no creo que él se estuviera refiriendo a eso Halim tú hiciste un excelente trabajo como siempre exactamente mira todos esos cortes y contusiones y esa cara demacrada me da escalofríos bueno no tienes que mirarme si te molesta tanto oh deténganse chicos es obvio que Adnan lo tuvo difícil antes de unirse al harén no seas tan duro con él dale algo de tiempo de acuerdo se disculparon con Halim y Adnan pero algunos de ellos solo con asentimiento o con un gruñido y todos volvieron a sus tareas siempre debe de haber alguien que te haga bullying siempre ah miren nuevamente opciones bien que elegimos gracias por defenderme o que buenos chicos ya veo supongo que esto es como muy sarcástico así que vámonos por el sarcasmo y elijamos la segunda opción lamento que hayan reaccionado así suelen ser más amables que esto Adnan comenzó a preguntarse por qué tomaron su apariencia personal casi como un insulto comprendí que la mayoría de ellos nunca tuvieron que soportar ninguna privación física o si lo hicieron fue hace tantos años que lo olvidaron pero aún así se sintió realmente extraño para él entonces acerca de las tareas ¿cuál es mi trabajo? ¿cuál es mi trabajo? ¿cuál es mi trabajo? ya conoces la parte principal jajaja y a pesar de que y a pesar de lo que dicen estos imbéciles claramente si ese es un buen trabajo o ya estarías de vuelta en el mercado cultivando nuevos en los campos ah supongo que eso es un un cumplido entonces eso no era una amenaza vacía después de todo Adnan dejó escapar un fuerte suspiro aliviado había pasado la prueba ya lo logró con este completar el trabajo más importante que era complacer al frontal y lo cumplió muy bien pero es cierto que aparte de eso tenemos otras tareas que realizar nuestro trabajo es básicamente hacer que la vida del sultán sea más cómoda y placentera en todos los sentidos y por supuesto generalmente hay invitados para asistir otros sultanes o comisionados o incluso comerciantes ricos que están invitados a quedarse por un corto tiempo ok entonces tenemos que servirlos a ellos de que tipo de servicio estamos hablando de casualidad te pregunto pero esa pregunta espero que me la respondan hasta el próximo video hasta aquí le paramos ya es tiempo me cayeron bien mal estos otros tipos del arena se ve que de alguna manera me tienen envidia a a Atnan o simplemente les gusta estar chingando probablemente sea la segunda opción en fin pues ya veremos que pasa hasta la próxima como siempre que tengan un bonito fin de semana una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima matané y la